El adolescente más fuerte del mundo que busca superar a su padre, el cual acabó con la vida de su madre. El torneo máximo está a punto de iniciar, todos los luchadores más poderosos del mundo se están reuniendo. Después de la pelea de Doporochi contra el ogro, vemos un pequeño flashback del karateka en su juventud, en el cual a través de su propio estilo fue capaz de matar a un tigre, cosa que le dio su reputación. En el presente, este pelón continúa su rehabilitación, luego de perder un ojo y visitar a San Pedro por unos minutos. Este cabrón no tiene ningún arrepentimiento por su derrota, y dice que lo ocurrido fue por su responsabilidad, mientras que sus estudiantes se sienten mal por lo que le pasó. Pero no hay tiempo para lamentaciones, ya que Dopo quiere liberar a su guerrero más poderoso, su hijo, Katsumi Orochi. Este joven está bien mamadísimo, pesa más de 100 kilos de puro músculo, y es tan rápido como un atleta olímpico. En pocas palabras, un prodigio que alcanzó la cúspide del estilo creado por el pelón. Katou y su dojo, los estudiantes más fieles de Dopo, le reclaman por qué carajos mandará Katsumi al inicio del torneo, cuando se supone que es la carta de la victoria para los Shinsinkai. Es simple, este dojo sufrió una pérdida muy grande. Su líder fue humillado y ahora tienen que demostrar todo el poder que tienen. Este video está patrocinado por Filmora11, la mejor aplicación para editar videos, y lo mejor de todo es que es totalmente gratuita y fácil de usar. Hace poco recibió una gran actualización, que añade muchas herramientas nuevas, como sería el stock de medios, que te permite utilizar más de 10 millones de archivos multimedia, libres de derechos de autor, para que puedas usarlos en tus videos. Otra opción muy interesante sería voz a texto y texto a voz, que te permite de manera automática generar subtítulos para tus videos. Y para que organizes mejor tus proyectos, el Wondershare Drive, una herramienta especial que sirve para guardar y compartir tus proyectos, plantillas y videos en la nube. Por si no te gusta editar en la computadora, FilmoraGo es perfecto para ti. Un editor de videos o para celulares, que está disponible tanto para Android como para iOS. También es súper fácil de usar. Tiene cientos de plantillas y una gran variedad de herramientas. ¿Qué estás esperando? Descarga la nueva versión de Filmora11 o FilmoraGo. Los enlaces se encuentran en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias a Filmora por patrocinar este video. Yo soy Goedi y este es el resumen de Bakite Glaper. El torneo máximo. En unos minutos. El viejo Tokugawa se encuentra organizando el torneo de lucha más grande del mundo y envía a sus hombres para que evalúen las capacidades de los posibles participantes. De parte de Shinsikai, Irán, Dopo, Katsumi y Kato. Mientras tanto, nuestro pelirrojo mamado ya es conocido por todo Japón y Koshue es su compañera y próxima y creo que único culito lo acompaña. Nada más al llegar se encuentra con Koshou Shinogi, el peleador cuya técnica consistía en cortar los nervios. Allí también se encuentra el luchador gigante con la rodilla dañada. Pero este solo está de reserva y quien representa la lucha libre realmente es un hijo de fruta llamado Artemis Raigana, de quien no se conoce su verdadera fuerza ya que por el bien de su oponente siempre se le pidió contenerse. Pero al ser esta una arena clandestina podría por fin ir con todo. Es donde conocemos a los participantes del torneo mortal. Los tres hombres del Shinsinkai Karate, Dopo, Katsumi y Kato. El pandillero más temido de la ciudad, Shiba Shiharu. El maestro del Jujutsu, Shibukawa Goki. El campeón mundial de boxeo, Yang McGregor. Un rubio alto desconocido llamado Jack Hammer. El rey del kickboxing, Rob Robinson. El más reciente Kayo, maestro del Kenpochino, Retsu. El luchador más fiero, Igari Kanji. El adolescente más grande y mamado del mundo, Kaoru Hanayama. Y por último el actual campeón de la arena, Baki y Hanma. En total serán 32 luchadores pero los anteriores son los más importantes. La primera pelea comienza. Baki y Artemis Raigana abrirán tus nalgas. El campeonato. Este gigante cree que acabará con Baki de un solo golpe. Pero grande su sorpresa cuando el pelirrojo con la fuerza de sus nalgas empuja al luchador contra la barrera. Y le clava un golpe en el abdomen para luego tirarle los dientes de una patada. Con tal ventaja, Raigan decide usar toda su fuerza y velocidad. Pero nada puede hacer en contra de Baki quien acierta de lleno golpes a la barbilla. Y unas tremendas patadas con las cuales saca al oponente de la arena. Dejándolo inconsciente. Al salir del escenario, Kosue va a felicitar a Baki y le pregunta por qué pelea. A lo que este responde que todo hombre desea ser el más fuerte. Pero solo unos cuantos pueden resistir en la carrera por lograrlo. A lo mismo tiempo la segunda pelea finalizó. Y un peleador de Mai Tai ya sale hecho pija. Cosa que asusta a la morra de nuestro prota quien se pregunta si lo que hace Baki es bueno. La tercera pelea. Entre el campeón de kickboxing. Robinson vs Igari. Ningún participante del torneo cree que Igari pueda contra el estilo de Robinson. Pero este cabrón no está dispuesto a perder y se muestra con una actitud arrogante frente a los demás. En principio todos creen que está acorralado ya que estaba recibiendo de lleno los golpes de Robinson. Pero todo era con el propósito de buscar una abertura. La cual lo aprovecha para darle un cabezazo. Y luego hacer tres backdrops seguidos. Con los que rápidamente noquea al oponente. Y se lleva la victoria. La cuarta pelea será entre el maestro del Jujutsu. Motobi. Versus el más poderoso del sumo. Sumo pendejo. El más poderoso del sumo. Jin Ryusan. La lucha empieza y aunque Motobi recibe tremenda cachetada. Y es estrampado contra el suelo. Logra agarrar el meñique del gordito. Gran error. Ya que para los sumos. Este dedo es la base de su agarre. Por lo que no es capaz de ejecutar la técnica. Ahora Kine tiene la ventaja y lo arroja de nuevo contra el suelo. Para finalizar el combate pisando la cara de Motobi. Vaya vendeumos. Con esta pelea culpina el bloque A. Quedando de pie cuatro de los ocho peleadores iniciales. Es hora de iniciar el bloque B. Katsume y Dopo están practicando un estilo de sombra. Que aunque se ve fácil es muy complejo. En eso aparece Retsu para reclamarle a Katsume. Ya que su egocentrismo al afirmar que su karate ha superado a las artes marciales chinas. Es un insulto para él. Ay lo que le va a tocar al pobre Katsume. Pero antes de que inicien los madrazos aparece su rival. Quien le pide no armar un alboroto. Ya que lo quiere sano para su encuentro. Sergei. Un ruso super poderoso. La pelea comienza y Retsu provoca al ruso diciéndole que su nivel fue alcanzado por China. Hace tres mil años. Cosa que emperra al oponente quien es empujado hacia atrás. Para luego ser atrapado sin poder moverse. Viendo como su cuello era roto por la técnica. Loto giratorio. Del callo. Y si. Tal parece que el chino es tremendo asesino. La segunda pelea del bloque B ha comenzado. Y por fin es el turno de Kato. Pero antes de que saliera su oponente aparece el hijo del simio Yasha. A quien Baki había conocido unos años atrás. Y ahora era un mono gigante como su padre. El goshe sumare de Tokugawa aprovecha esta situación para decir que es un participante más. Valiéndole madre es el maltrato animal. Kato se lanza con todo pero no le hace ni cosquillas al mono. Y este se aburre para luego recibir más golpes del karateka. Kato es lanzado y para su suerte Katsumi lo recibe. Y le dice que no tiene oportunidad en contra del mono. Por lo que ahora él se encargará de todo. Katsumi se agarra atrás al mono y procede a darle tremenda chinga. Pero Baki quien sabe la naturaleza de los Yasha corre a auxiliar a su compa. Ya que no quiere que lo lastimen. En el suelo y a punto de ser asesinado el pelirrojo bloquea el golpe de Katsumi. Antes de que estos dos se partan su santa madre Kato y Dopo se meten diciendo que ya se darán de putazos más adelante. La tercera pelea del bloque B empieza. Hanayama vs Inagi del Kenpo japonés. Baki va a saludar a su amigo pero este le dice que están en la guerra. Y que en este momento son oponentes. Pero todos sabemos que después del torneo se irán por unas chelas y unos buenos culitos. Sigamos. Ambas participantes se burlan del otro. Inagi ofreciéndole al Yakuza una máscara de protección. Y Hanayama ofreciendo una espada. Ambos elementos son desechados. La batalla comienza y Hanayama recibe dos puñetazos que le rompen la nariz. Pero en eso trata de dar un golpe que Inagi bloquea con su pierna. Pero esto fue un grave error. Ya que la fuerza del Yakuza se la rompió. Y en el suelo recibe otro golpe que bloquea con ambos brazos. Pero la fuerza de Hanayama es superior. Alcanzando la columna del oponente. Destrozándola por completo. Ganando así el combate. La pelea final del bloque B será entre Katsumi Orochi vs Rolando Gustav. Otro ruso discípulo de Bill Rilley. Quien años atrás le había dado una gran pelea a Doporochi. De la cual no hubo vencedor. El pelado quiere que este se enfrente a su hijo. Ya que también es un prodigio y ha luchado incluso con leones. Antes de comenzar Dopo le dice a su hijo que demuestre que en verdad lo ha superado. Antes del ataque de Gustav Katsumi lo frena con una pierna para luego correr a toda velocidad hacia el otro lado. Este Onshazomare vuelve a hacer lo mismo. Pero Gustav ya conoce el movimiento y lo agarra. Pero recibe un cabezazo. El ruso en lugar de soltarlo le disloca el codo y el hombro. Pero el karateka es aún más arrecho y con sus nudillos logra golpearlo en el pecho haciendo que retroceda. El hijo de Dopo se acomoda al instante sus articulaciones. Y antes de que Gustav lo vuelva a agarrar le encaja tremenda patada. Y luego un golpe directo en la cara. El ruso finge por unos momentos y así logra hacerle una llave a Katsumi. Pero este cabrón no se agüita. Y con su brazo se empuja a él y al ruso al aire para volver a su postura natural. Es así que sin soltarlo Gustav empieza a recibir la chinga de su vida. Y cae noqueado luego de múltiples golpes y patadas. Desde Hawái el padre de Baki Yujiro Hanma ha llegado a Japón y su primera petición es ser llevado hasta la arena clandestina. Pero antes de partir ve a los lejos a un hombre que lo observa con determinación. De vuelta en la arena Baki le reclama a Katsumi por su manera de ser. Un arrogante que no respeta a sus rivales. Ambos chocan golpes aunque esto no dura mucho porque en eso aparece Hanayama para decirle a su compa que el karateka es su presa. Y le lanza un golpe que Katsumi esquiva y le devuelve rompiéndole las gafas. Mientras tanto las peleas del bloque se comienzan y el primer enfrentamiento es entre McGregor versus un luchador de Taekwondo llamado Lee. Pero esta no vale la pena ni mencionarla porque está bien pinche aburrida. Lo interesante es que todos se enteran de la llegada de Yujiro a la arena. Y Tokugawa de rodillas le pide que se vaya sin causar alboroto. El ogro le pide a cambio sus nalgas. No te creas. El ogro dice que solo está allí para mirar pero que antes que nada hay que eliminar a los que no son aptos. Doblando por la mitad a un luchador random y gritando el nombre del que lo estaba siguiendo. Amanai Yu. Un joven fachero que es bien poderoso y que luchará en el torneo por recomendación del ogro. Este tipo le da una bofetada a Yujiro diciendo que no le gusta su manera de actuar. Este tipo caga hielos. Oye antes de que continúes no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. La segunda pelea del bloque C empieza. Shiba, el pandillero versus Kohei. Un luchador de judo. Esta pelea es bien intensa. No porque sean buenos luchadores sino porque el pandillero es tan mal de la cabeza. Tan solo a empezar es arrojado por los aires y cae de lleno en el suelo. Sin siquiera intentar amortiguar la caída. Luego recibe varios golpes en la cara y deja que le rompan el brazo. Pero no bastándole con eso, él mismo procede a destrozarse el resto del hueso. Y le dice a su oponente que es muy débil. Y de tres cabezazos lo noquea. Quitándose su chaqueta y dejando ver en su espalda un tatuaje de un dragón de tres cabezas. La tercera pelea es de un luchador de lucha libre con una mariposa en la cara. Versus un japonés con un estilo particular de Kenpo. Quien gana sin mucha dificultad. Cosa que aburre a Yujiro. Que sale de la arena para acabar con el campeón tailandés de Muay Thai. Con solo dos dedos. La pelea final del bloque C será entre Jack Hammer vs Sergio Silva. Y antes de comenzar vemos que el rubio es tremendo drogadicto. Igual que tu primo el que va a la escuela pública. Al iniciar Jack se quita la camiseta y todos se sorprenden al ver lo mamadísimo que está. Ya que su cuerpo está hecho de puro músculo. Yujiro lo mira sin sorpresa y Baki mientras tanto lo mira con odio. Ya que minutos antes este gol Shasuma se le estaba insinuando a Kozue y al llegar Baki le dice que se espera verlo en la final. Pero nuestro prota se siente raro ya que el grandulón le transmitió miedo. Todos esperaban ver una buena pelea pero Jack demuestra no tener mayor interés en sus oponentes. Ya que con solo un golpe pone a dar vueltas en el aire al retador. Y con eso acaba la pelea. Llamando la atención del ogro por su inmensa fuerza. Haciendo temblar a Baki. El ogro no puede contenerse luego de ver semejante pelea. Y entra a la arena para retar a Jack. Pero Baki aparece metiéndole tremenda patada al rubio. Que no hace ningún efecto y le grita que no tiene el derecho de pelear con el ogro. Cosa que le chupa un huevo a este rubio. Diciendo que nuestro prota no es el único con el derecho de enfrentar a este monstruo. Pero en ese momento Yujiro le mete tremenda cachetada a nuestro muchacho. Con la que lo manda volar y quiere ir tras el rubio. Pero este le revela algo que lo dejaremos al misterio. Pero ya algunos de ustedes sabrá de qué se trata. Las peleas del bloque D están por iniciar. Y los primeros combatientes son Amanai Yu versus un luchador que rápidamente vale mandarina. Resulta que el recomendado por Yujiro es el guardaespaldas personal del presidente. Y su teoría sobre la lucha dice que con amor todo se puede lograr. Y en su combate con una técnica muy particular en la que parece que flotara arroja cientos de patadas al oponente. Dejándolo fuera de combate. Pero no conforme con esto sigue pateándolo. Hasta que es detenido por el grito de Tokugawa. La segunda pelea del bloque D está por iniciar. Y el enfrentamiento será entre Doporochi versus Richard Field. Un guardia de un club nocturno de Chicago que ha tenido más de 2.000 peleas en su haber. Y nunca en su fruta vida ha esquivado un solo golpe. Ni siquiera los deboxeadores de peso completo del ranking mundial. Ambos participantes entran vistiendo traje. ¿Qué elegancia la de los calvos? Como se trata de un encuentro entre caballeros no es nada descabellado que se den de guamazos en forma elegante. Dopo arroja el primer puñetazo pero cae al recibir el contragolpe de Field. Sin embargo esto apenas ha comenzado. Y ambos empiezan a dar y recibir golpes sin esquivarlos. En el choque Dopo adopta la forma Sanchin con la que puede resistir todos los ataques. Harto de recibir con un golpe a la garganta. Noquea al guardia del bar. Y así termina el combate. La tercera pelea es entre Shibukawa versus un luchador llamado Harlon. Que mide casi un metro más que el vejete. Antes de la pelea este le había pedido a Baki que estuviera en su esquina. Y el propósito de esto era que le sostuviera sus lentes. Ya que eran muy costosos. O eso creía nuestro prota. Ya que sin mucho esfuerzo y con una enorme maestría de sus técnicas. El viejo vence al gigante. Demostrando así que la estatura en las artes marciales son solo un cliché. La última pelea de esta ronda es entre Koshou versus Kureha. El doctor enfermo al que Baki había derrotado en la primera temporada. Pese a que todos piensan que fue cosa del destino. No se trata de nada más que una artimaña de Tokugawa. Ya que este viejito es tremendo pirobo. Y solo le gusta ver sangre y golpes. Y como él nunca recibe un solo puñetazo y todos lo respetan. No tiene nada que temer. Pinche viejo mamahuevo. El duelo entre los hermanos empieza. El estilo de corte de nervios del karateka ha mejorado bastante. Y ahora es capaz de dejar ciega a las personas sin hacer el movimiento que dejaba una abertura. Incluso habiendo dejado sin visión al doctor. Este es muy fuerte y se opera durante la pelea. Recuperando la visión al segundo. Koshou no se rinde e intenta usar de nuevo su movimiento. Pero esta vez recibe tremendos chingadazos. Y empieza a pedir clemencia. Humillándose ante todo el público. Kureja lo consuela como lo solía hacer cuando los dos eran unos niños. Este pelirrojo siempre protegió a su hermano haciendo todo lo necesario para que Koshou no tenga ninguna dificultad. Haciendo que este se sienta cada vez más inútil y dependiente. Pero es momento de cambiar las cosas. Koshou le encaja una patada en la cara del rubio. Pero el hermano mayor no cede. Y utiliza su técnica que ataca directamente a los líquidos del interior del cuerpo. Pero Koshou no se defiende y recibe los ataques sin ceder. Ni dar un solo paso hacia atrás. Por lo que el doctor decide rendirse y dejarle el resto del torneo al karateka. Koshou por primera vez le ganó a su hermano. Si, todos esperábamos más de esta pelea. Pero como dice Toretto. Lo más importante es la familia. La primera ronda de combates ha finalizado. Y con ello, de los 32 luchadores que habían, solo 16 permanecen en pie. De nuevo en la arena, el público está emocionado por la siguiente pelea del campeón. Baki se enfrenta esta vez con un brasileño llamado Zulo. Un maracho con cara de viola ya. En fin, el brasileño ataca antes de que suene el gong. Y ante la sorpresa, nuestro brota queda indefenso, recibiendo varias estampadas contra el suelo. Y siendo pisoteado una y otra vez. Por lo que sí, el pelirrojo ha caído en la segunda ronda. Y todos miran la impactante escena. Esto también se debe a que nuestro campeón estaba desconcentrado por ciertas cosas que le dijo Kozue. Mujeres, ¿por qué nos hacen cada vez más, pendejo? Yo ya ni sumarse. Baki ha perdido. Pero los espectadores empiezan a buchar a Zulo. Por ser un puto. Y piden que se repita la pelea, ya que esta no había iniciado siquiera. Por lo que el viejo Tokugawa los cae a todos con un grido. Y no acepta la excusa de Baki. Por lo que el morocho es el vencedor. Pero, pero, pero. Al salir de la arena, el pelirrojo es atacado por Zulu. Quien continúa lanzando golpes a lo imbécil. Y nuestro brota se libra del ataque dándole una patada en los santos huevos. Mandando a volar a su contrincante. Y como la gente estaba emocionada por lo que pasó, Tokugawa reconoce la revancha para nuestro muchacho. Y los deja seguir peleando. Por sus santos huevos, el hijo del ogro se deja golpear. Y hasta casi le arrancan el cuello. Pero ya cansado, somete a los ZUP de Maakaku. Solo con su presencia. Y así, gana la pelea. Si, el brota está mamado, pero es un pendejo. A veces hasta para pelear. Siguiente combate. Igari vs. King Ryusan. El maestro de King llega antes de comenzar para darle agua. Ya que en el arte del sumo, esto era algo así como un agua del poder. Y reavivaba el espíritu de pelea. Una vez iniciada la pelea, Igari no es capaz de hacerle nada al Yokosuna. Ya que este no se deja derribar. Pero ante tal situación, el luchador adopta la posición de pelea de sumo. Y ambos luchadores se enganchan en un duelo a fuerza. King es sometido por unos instantes. Y con las fuerzas de sus piernas, dibuja en la arena un círculo de sumo. Con lo que ahora la pelea es definitivamente un encuentro de sumo. No obstante, en lugar de hacer derribos, el encuentro se convierte en una serie de llaves. En las que por poco Igari rompe el brazo de King. Para luego adoptar una pose de sometimiento. Que obliga al maestro de este gordito a tirar la toalla. Ya que en las reglas del sumo, este agarre significa la derrota. La siguiente pelea es de Retsu vs Tova. Ya que la pelea de Kato, tanto él como el oponente original habían sido derrotados. Así es, Kato es otro vendehumos como Motove. Por lo que ahora el luchador con la piernita mala debía ser de reemplazo. El maestro chino planea acabar el combate en un minuto. Pero antes conoceremos un poco más de su pasado. Resulta que antes de ser un kayo, cuando entrenaba en el templo chino, se probaba a varios candidatos con un ejercicio de fuerza. En la cual el kayo actual y el aspirante debían estar en igualdad de fuerza. Empujando una corriente de agua de lado a lado. Por ese entonces el chinito era muy problemático y aunque contaba con la fuerza suficiente, su impulsividad generaba el recelo de los demás. Además de que el puesto no solo requería de fuerza, sino también de una técnica impecable. Cosa que para ese momento él no tenía. Antes de que inicie la pelea, Toba cubre la visión del kayo con su capa y empieza a atacar. Pero esto no tiene ningún efecto y luego lo estampa contra la pared para aprovechar y tomar a Retsu. Lanzándose ambos por el aire. Pero el hombre de la coleta de caballo solo estaba probando la fuerza de luchador. Y antes de caer giran en el aire y los dos aterrizan en una posición en la cual el peso se fue hacia la rodilla de Toba. Finalizando así el combate y siendo esta la última pelea de luchador. Toba colgará los guantes. Retsu es el ganador. Los guerreros del Shinshinkai hacen una presentación fachera facherita para que Katsumi entre a la arena dándole la cara a su contrincante. Kaoru Hanayama. Ahora si viene lo chido. Nada más iniciar la pelea, el bueno de Hanayama le mete tremenda patada al presumido que no solo lo estampa contra el suelo, sino también lo arrastra por la arena, hasta chocar con la cerca. Demostrando que el Yakuza también conocía algunos movimientos de artes marciales. Todos se asombran de la fuerza del joven, quien como es muy honorable no acaba con el combate sino que le da tiempo a Katsumi de levantarse, para luego darle otro putazo que lo vuelve a derribar. Esta vez nuestro muchacho no se anda con mamadas y le toma del cabello para luego darle otro golpe. Katsumi todo madreado logra darle unos buenos golpes al gigante, utilizando una de sus mejores técnicas, tumbando a Hanayama. Pero este logra levantarse antes de recibir el golpe de gracia. El karateka es más rápido y logra darle varias patadas laterales y una con la rodilla queda de lleno en la barbilla. Pero en eso el gigante aprovecha la oportunidad y con un agarre fuerte logra estallarle los vasos sanguíneos de la pierna. Pero lejos de derrotarlo, esto hace que Katsumi tenga más coraje y se hace un torniquete sobre la pierna para continuar con la pelea. Pero a pesar de que logra encajar más patadas, basta con un puñetazo de Kaoru para derribarlo una vez más. El cabrón se vuelve a levantar pero no dura mucho de pie, haciendo que el narrador y los espectadores se sorprendan por la paliza que está recibiendo el karateka, supuestamente más fuerte de todos. Y este presumido entiende que el orgullo de nuestro gigante es superior. En un acto desesperado, los compas de Katsumi empiezan a animarlo, haciendo la técnica del puño, y esto hace despertar las motivaciones del presumido, las cuales son simplemente hacerse más fuerte. Es por eso que practica el karate, el puño estilo látigo, una técnica sacada de lo más profundo de las nalgas, con la que hace que sus golpes sean tan rápidos que parecen invisibles. Harajama recibe una serie de golpes que resiste con dificultad, y sabiendo que va a ser derrotado, le da la espalda al enemigo para recibir el golpe final, con lo que queda fuera de combate. Aquí conocemos la historia del tatuaje de Harajama. En 1916, la familia Harajama, de entonces granjeros, era muy adinerada, y una noche fueron atacados por ciertos bandidos de otra familia. Casi todos los miembros de los Harajama fueron asesinados, a excepción de un pequeño el cual había sido escondido dentro de una campana, por un viajero que esa noche se había hospedado, y como pago por la hospitalidad, entregó su vida para preservar el linaje Hanayama. Así por generaciones se alabó al hombre sin miedo, que incluso después de muerto continuó de pie. ¿Tú lo pensaste? Yo lo pensé, todos lo pensamos, pinche guionazo de mierda. Al final de la pelea, hasta el mismo Katsumi admite que si el Yakuza lo quería, pudo derrotarlo en tres ocasiones, pero el poder del guion no es superado por nada. De vuelta a los camarinos, Shiba Shiharu, el pandillero más genial y más pendejo de todos, se inclina ante el gigante, ya que este tomó inspiración desde que vio cómo era su estilo de vida, por lo cual le pide que vea su pelea. La pelea de Shiharu será en contra de McGregor, el campeón mundial de peso completo, y nada más iniciar el pandillero demuestra que está rayado de la cabeza, y de un cabezazo rompe el yeso del brazo que anteriormente él mismo se había destrozado. El combate inicia y con una patada a 12 pies, Shiba se hace con la ventaja, pero luego demuestra por qué es un pandillero, y con el yeso empieza a golpear al boxeador para luego tirarle polvo cegador a la cara. Así tiene tiempo para amarrar los pies de ambos con una faja, ya que así es como se libran las peleas callejeras. Sin poder escapar a ningún lado, McGregor empieza a recibir una tremenda chinga, ya que sus movimientos de piernas estaban siendo restringidos. Pero a pesar de la clara falta de las reglas de usar armas, ya que el yeso contaba como una, el boxeador no suelta una sola queja y continúa con el combate. En el suelo el campeón ve al dios del boxeo Donovan, quien lo anima a continuar y sacando fuerzas del culo se levanta, solo que ya no caerá en el truco de jalar la faja y antes de perder el equilibrio la sostiene para mantenerse de pie. El boxeador suelta sus golpes letales y manda a Shiharu al suelo, pero antes de que claren al ganador, este se levanta y recuerda la sensación de una pelea a muerte, por lo que a punta de cabezazos logra que McGregor retroceda, y como respuesta a ello este se quita los guantes, haciendo del combate una verdadera pelea callejera. Los golpes van y vienen y en medio del choque Shiharu interpone su cabeza, logrando romper los dedos del campeón. El lado de McGregor tira la toalla, pero este desea continuar y con ello el pandillero corta la faja, ya que ahora son oficialmente dos hombres de calle, peleando con todo lo que tienen. Un nuevo choque de golpes empieza y aunque el japonés está siendo molido a golpes, logra levantarse una última vez para romper los demás dedos del boxeador, por lo que al ver dicha escena el representante de McGregor se mete, y como esto está en contra del reglamento, uy si ahora si el pinche reglamento, este moreno ha perdido. El pandillero logra una victoria impresionante con la que todos se han emocionado, ya que sus agallas fueron lo que lo ayudó a resistir. En los camerinos, desangrándose y hecho pija, Shiba es felicitado por el mismísimo Hanayama, quien lo reconoce como un matón excepcional. Pero como podrán ver, este desgraciado ya no podrá pelear en este torreo, por lo que Tokugawa saca al luchador de reserva. Un ruso supermamadísimo, Garland. Se trata de un hombre quien nunca ha tenido un entrenamiento apropiado, ya que su fuerza viene directamente de su trabajo, y es tan fuerte que puede cargar un pico de 100 kilos. Este negocio es un marrón. Quiere demostrarle a todos la fuerza que posee, la Madra Rosia. Pero antes es interrumpido por el pandillero, que está todo madreado, y es clavado en el techo con facilidad. Por lo cual Hanayama se mete, y aunque le encaja tremendo golpe, no logra derribarlo. Cosa que el otro hace con facilidad haciéndole un suplex. Chiharu trata de luchar otra vez, pero afortunadamente aparece Jack, que lo noquea con dos dedos evitándole una muerte segura. Este rubio reta al gigante. Y sí, es evidente, se van a enfrentar más adelante. La pelea de Jack en contra del japonés, que tiene su propio estilo de Kenpo, comienza. Rápidamente el rubio le hace una laceración en el brazo a su oponente, cosa que nadie sabe explicar muy bien. El canadiense sigue recibiendo golpes y es derribado, pero cuando estaba siendo pateado, una laceración aparece en el pie del oponente. Razón por la cual el viejo Tokugawa pide que el rubio sea revisado. Pero al no encontrar nada, el combate continúa. Con esta desventaja y desangrándose, el pelón usa una técnica para ir directamente por la garganta. Pero Jack la bloquea y ahí revela que lo que usa para hacer cortes, son sus dientes que parecen colmillos. De esa forma empieza a golpear una y otra vez al japonés, derrotándolo sin mayor problema. Todos parecen repudiar la técnica de Jack, pero él piensa que estos mordiscos son el ataque de un león. Garland le demuestra su fuerza al rubio atravesando una pared, pero la única sorprendida es Kozue ya que andaba por ahí. Espera, espera, ¿qué carajo sigue haciendo acá? Baki la tiene re gruesa, así de simple. Ella le pide a nuestro muchacho que huya de ahí, ya que no podrá hacerles frente a estos monstruos. Es por eso que nuestro muchacho se lleva a Kozue fuera de la arena, hasta debajo de un puente para cerrarle la boca a punta de vergazo. Palabras motivadoras. Sí, señor. Ya en serio, nuestro prota la lleva hasta ese lugar ya que allí estaba la tumba de su madre, en donde podía ir a recordarla. Allí le cuenta a su amiga, casi novia, cómo sucedió la tragedia en la que Emi había sido asesinada por el ogro. Es por esa razón que Baki busca fortalecerse, ya que de ese modo podría alcanzar el nivel del ogro, y devolverle todo el daño que le había generado desde que nació. Por lo que ahora la chica entiende mejor las motivaciones de nuestro prota. Baki quiere derrotar y partirle su santo culo a su padre. La siguiente pelea será entre Doporochi y el recomendado por Yujiro, Amanai Yu. Ambos llenos de confianza inician el encuentro. La técnica de Amanai no tiene efecto en Dopo, quien fácilmente la bloquea y le mete de lleno una patada al fachero. Amanai está acorralado ya que Dopo había recuperado su espíritu dándole reverendas patadas, pero en eso este rubio logra enganchar la parte superior de su oponente, y empezó a darle zapes en la calvita. Ahora el guardaespaldas tiene la ventaja e incluso ha tomado las piernas del karateka, para tratar de romperle la espalda. Amanai le pide que se rinda, pero el pelado no está dispuesto a ceder. Haciendo referencia al todo vale, le rompe las uñas al joven librándose así del agarre, pasando de usar el karate competitivo al karate de lucha. Es así que con técnicas básicas pero letales comienza a destrozar a este pobre desgraciado, finalizando el ataque rompiéndole el cráneo. Aparentemente esta sería la victoria para Dopo, pero no es suficiente. Amanai sigue de pie y de nuevo usa su ataque especial, pero esta vez anticipa todos los movimientos del karateka, rompiéndole la rodilla. Sin embargo las cosas no salieron como planeó, ya que este pelado no se rinde. El rubio en un acto desesperado le pide a Tokugawa y a los espectadores que lo acepten como victorioso, ya que de lo contrario el fundador del Shinshinkai moriría. Pobre miserable Taz, lástima. Antes de recibir el golpe de los dos dedos de Dopo, Yujiro interviene y de un solo golpe destroza su hombro, para luego estamparlo contra la cerca de la arena. Y como no va a volver a aparecer, yo creo que lo mató. El ogro en compensación por lo que hizo, le dice al viejo que traiga a los nueve restantes, ya que peleará contra todos ellos. En eso llega Kureja con los otros que habían sido eliminados, y dice que ellos pelearán contra el ogro. Yujiro empieza a destrozarlos uno por uno y deja al doctor para el final. De pronto aparecen los finalistas del torneo y ante la insolencia de estos hijos de fruta, el ogro se calienta y trata de atacarlos. Pero en eso ocurre el segundo guionazo de la temporada. Y con una red y varios disparos de dardos tranquilizantes, logran dormir al padre de nuestro prota. ¿Me estás diciendo que este hijo de fruta destroza ejércitos completos con sus nalgas? ¿Y me lo derrotan de esta forma? Sí, sí, ya sabemos que era necesario para continuar con la historia del torneo, pero... ¿En serio Itagaki? ¿No pudiste inventarte algo mejor? No sé, que le diera un calambre a la pija, qué sé yo. La siguiente pelea inicia y ahora es el turno de Koshou contra el viejo Shibukawa. En principio todos parecían esperar algo intenso, ya que sería una batalla de juventud contra experiencia. Pero el VG te demuestra estar a otro nivel, y empieza a jugar con el karateka al punto de romperle sin esfuerzo la rodilla. Shinogi está completamente superado, y no hay nada que pueda hacer en contra de su oponente, por lo que este le pide que se rinda, ya que de lo contrario sufriría más daño. Pero en ese momento saca su técnica secreta con la cual reviente el ojo al oponente, con el costo de romperse la mano. Shibukawa ha perdido. Resulta que el cabrón justamente había perdido el ojo que Koshou destruyó hace muchos años, y el que tenía era falso, por lo que rápidamente le hace una llave al muchacho y gana el combate estampándolo contra el suelo. Con eso termina la segunda ronda y ahora solo 8 participantes quedan en pie, por lo que los próximos combates serán aún más emocionantes que los anteriores. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma 3 galletitas. El siguiente enfrentamiento será entre Bakicito versus el maricón de Igari. Este Goshasun Mare le pide suplicando y llorando a nuestro prota que se deje derrotar, ya que él está viejito y no podrá con él. Obviamente nuestro muchacho lo manda a chupar limón. Bueno, iniciemos con este enfrentamiento. Igari se lanza con todo hacia Baki, y aunque le conecta varios golpes, no consigue más que agitarse sin hacerle daño a nuestro muchacho. Es entonces que le pregunta si acaso ve algo de orgullo en ganarle a un viejito. Pero este no cede ante tales palabras y le hace una llave con la que lo somete. En voz baja, el cabrón de Igari dice que se rinde. Y lo peor de todo es que el pendejo de Baki se la creyó. Todo era una maldita trampa ya que al darle la espalda le lanza una patada en los huevos. Hasta a mí me dolió. Esto deja en el suelo al joven campeón, recibiendo golpes más y más fuertes, ya que este poco hombre estaba ocultando su fuerza. El hijo del ogro no quiere ceder y se libra del agarre de su enemigo. Igari le da una lección a nuestro prota sobre la fuerza de sus golpes, ya que durante todo el torneo se ha estado midiendo para no ir con todo. Igari hará un tipo de lanzamiento desde las gradas para caer sobre nuestro muchacho, y el pelirrojo lo recibe de lleno. Pero esto le ayuda a ver la realidad, y una vez recuperado se pone serio para acabar el encuentro. Con una velocidad abismal el campeón actual ataca y en cuestión de segundos dejan el suelo a su contrincante. Sin embargo, este hijo de fruta vuelve a ser trampa y llama a una actriz escondida que es idéntica a la madre de Bucky, logrando desconcentrarlo. Bucky es sometido una vez más. Ah, hijo de fruta, eso no se hace. Vas a pagar malnacido. Nuestro muchacho le agradece a este poco hombre ya que recordó a su madre y sus ambiciones más grandes. Se zafa sin problema adoptando la misma pose de su adversario. Empieza a emplear sus mismas técnicas para meterle la chinga de su vida. Y aunque está a punto de perder prefiere no rendirse, y con un ataque desesperado trata de ganar. Pero sabe que todo está perdido y con dos suplex es derrotado, cerrando así su carrera de porquería como luchador, acompañando a Toba en el retiro. Buckycito es el indiscutible ganador. La esperada batalla entre Katsumi y Retsu por fin empieza, y todos tienen su fe puesta en el karateka, ya que debe demostrar que su arte marcial no es inferior al kenpo chino. Con el gong de inicio, el hijo de Dopo comienza a acercarse lentamente, pero en eso el bueno de Retsu infla sus pulmones y lanza una bala de aire que impacta en la cara de su adversario, para luego emplear una versión mejorada del puño sónico, con el que ni siquiera debe de tocar al oponente, mandándolo a volar fuera de la arena. Katsumi a duras apenas vuelve a entrar a la arena, pero solo para escuchar la declaración del Kayo, quien afirma que el Shin Shin Kai Karate tiene un nivel que el kenpo chino alcanzó hace 2000 años. Katsumi ha perdido, demostrando que este chino está a otro nivel. Es tanto su poder que hace figuras de piedras con las nalgas. Ah, cierto, Katsumi es adoptado. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que este pelado es estéril? Yo qué sé, estos cabrones están concentrados en ser más fuertes. ¿P-P-Pero Yuhiro? El que es el más fuerte puede tener descendencia a nivel LATAM, tener hijos y abandonarlos a su suerte. A continuación veríamos la batalla entre Garland versus Jack, pero como el ruso estaba fresquito y además era una persona que creía en la justicia por encima de cualquier cosa, pide ser probado para combatir en el torneo, por lo que se enfrenta a una anaconda gigante a la cual destroza con sus enormes músculos, ganándose así el respeto de los espectadores. Con esto conocemos un poco más de luchador quien no es solo un humilde trabajador, sino que también ha estado en la cima de la lucha grecorromana por una década completa, ganando fama y reconocimiento en el mundo deportivo. Mientras esto sucedía, Jack se estaba metiendo cosas peligrosas en su organismo, ya que sabemos que es un adicto. Pero esto se explicará más adelante, ya que son estos mismos fármacos en la base de su poder. Iniciamos con la pelea. El rubio es empujado con facilidad y arrojado hacia el centro de la arena para luego recibir varios golpes de boxeo con los cuales le rompen la nariz. Pero esto recién comienza. El ruso vuelve a tomar a Jack y lo lanza con toda su fuerza por el aire, haciendo que el choque haga temblar la arena, para luego golpearlo con tal fuerza que va de lado a lado recibiendo de lleno los golpes del ruso. El canadiense por fin peleará y tratando de zafarse del agarre de Garland, le muerde la mano con tal fiereza que por poco le arranca los dos dedos. Cosa que ofende al ruso ya que es bien nacionalista y al verse herido piensa que también están hiriendo a la madre Rusia. Algo que le vale madres a Jack y lo revienta a golpes. Garland se levanta solo para recibir más golpes que ya le estaban afectando, pues la fuerza del drogo era de temer. Y con solo sus golpes manda por los aires al oso ruso, demostrando que no es un don nadie, y atacando con técnicas más letales. Y aunque Tokugawa se muestre preocupado por el luchador, no detiene la pelea a tiempo. Y sigue viendo como masacran al ruso, para finalmente recibir un ataque certero con el que Yuhiro asesinaba bestias. Dejándolo cerca de la muerte y de no ser porque su cuerpo era tan resistente, habría muerto allí mismo. Aquí conocemos al doctor que ayudó a Jack, y resulta que este viejito pasó 30 años tratando de mejorar el cuerpo humano, pero gracias a sus estudios fue condenado y la comunidad científica no creía en él. Pero cuando vio a Yuhiro Hanma pelear contra un oso polar, se obsesionó con la idea de crear un guerrero similar. Fue entonces cuando encontró a Jack, un luchador flacucho y alto que era famoso en el boxeo tailandés, por ser capaz de golpear un saco de boxeo hasta por 12 horas seguidas, sin tener que comer o ir al baño. Este viejito no entiende el porqué de sus acciones y empieza a indagar más sobre el canadiense, y resulta que siempre que llegaba a su límite, probaba otra cosa. Y así una y otra vez, hasta que se daba cuenta que no podría alcanzar su meta. Por lo que al preguntarle si estaba dispuesto a sacrificarlo todo, Jack acepta. Y allí es cuando empieza a tomar la trofa. El proceso es sumamente doloroso, pero en tan solo una semana su cuerpo flacucho se hace inmenso. Pero las cosas se complican cuando este empezó a pedir un cuerpo mucho más fuerte, lo que implicaba consumir más sustancias, y a su vez el deterioro de la salud mental del hombre. Cosa que no le importaba ya que sacrificaría todo con tal de vencer al ogro. Finalmente, luego de presenciar la brutalidad de su creación, el científico se suicida luego de llegar a la conclusión de que no podía jugar a ser dios. Ahora es el turno para los maestros, Shibukawa vs Topo. La pelea de los dos hombres marcados por una amplia experiencia está por empezar. En principio, Kato y Sudo se cuestionan sobre el nivel del viejito, ya que este no había calentado, pero Motobe, quien en todo el torneo ha estado explicando a detalle los combates, el pendejo es el típico que sabe todo, pero nunca lo aplica. Les dice que Shibukawa es un peleador auténtico, ya que siempre estaba listo para el combate. Más adelante esto se lo van a pasar por las nalgas, pero bueno, sigamos. Con un solo movimiento, Topo es estrellado contra el borde de la arena, y me pregunto en qué momento arreglarán el lugar ya que no descansan. Y siempre aparece todo como nuevo, pero bueno, tal y como diría Josh. No preguntes, solo gózalo. El experto karateka empieza a lanzar ataques fantasmas, y aunque le falta un ojo y está viejito, este senil es capaz de predecir cuál es el ataque verdadero, y lo bloquea sin dificultad para luego empezar a jugar con él como si de un niño se tratase, dándole varias vueltas y deteniendo sus ataques utilizando los puntos de presión, con lo cual consigue darle una patada en la garganta al pelón. Pero al percatarse de tal técnica, el karateka decide no atacar, por lo que el viejo es quien debe de hacerlo ahora. Para su mala suerte, este pelado le da semejante golpe, el puño del Buda. Pero el poder del flashback actúa, y Shibukawa es capaz de asestar un buen golpe con el que derriba a su rival. Dopo no planea rendirse y se levanta una última vez, para ir con todo lo que le queda, logrando imponer un aura de determinación. Pero la experiencia es la vencedora en este caso, y evitando a toda costa un golpe mortal, Shibukawa obtiene la victoria, estrellando al calvo contra la arena. Todo un caballero de los combates este viejito. Antes de poder retirarse, le dedica unas palabras al karateka. Este recupera la conciencia y le dice que en su combate debió de haberlo matado, cosa de la que hasta Tokugawa reniega y cuando todo parecía perdido, el viejo demuestra que la experiencia no significa solo ser habilidoso, sino saber cuándo parar. Otra pelea decisiva que lastimosamente nuestro pelado perdió. En los camarinos, Kato y Sudo se sorprenden al escuchar que el cartel de los Shinshinkai será destruido, ya que ninguno de los participantes del dojo logró llegar siquiera a las semifinales. En otro lugar de la arena, el ogro ha despertado y está listo para partirle su madre a todo el mundo. Las semifinales. Antes de su combate contra Retsu, Baki desaparece del lugar y nadie sabe a dónde se fue. El maestro chino se encuentra con Yujiro y se hacen miradas, pero no de las que le hacías a tu ex, sino de las que anuncian que se van a armar unos buenos putazos. Pero el ogro es muy soberbio y solo peleará con el morocho si este logra vencer a su hijo. Afuera solo el gallo salió y todos se preguntan dónde está el pelirrojo, pero en eso aparece todo madreado y sudado pues como preparación para el gran combate había estado luchando a través de su imaginación. Sí, Jack le invitó de la mala y nuestro prota está fumadazo. Bueno, na, por más que no parezca, el entrenamiento mental es una gran forma para que Baki se haga más poderoso. La batalla comienza y con rapidez Baki hace la técnica del loto giratorio, pero esta es detenida antes de ser completada por el chino. Baki le encaja tremendos golpes con los que por fin el guerrero, que hasta ahora no había caído, es derribado. Este se emperra y trata de hacerle un barrido, pero nuestro prota lo esquiva y para demostrar que es superior, libera endorfinas y adopta el estilo Kung Fu, con el cual empieza un choque entre peleadores. Red utiliza el puño sónico que no resulta ser algo de impacto en el cuerpo de nuestro muchacho. Es así que utilizando todo su poder se quita las sandalias que olían a queso, porque siempre las llevaba puestas. Y utilizando los dedos de sus pies, los codos y las rodillas, es capaz de hacerle un gran daño a Baki, ya que estos golpes son de un nivel superior, con lo que en alguna ocasión mató a uno de sus compañeros del templo por accidente. Desde las gradas, Yujiro se siente alegre ya que los Hanma despiertan en situación de alto riesgo. En esta condición y habiendo liberado su potencial, intenta una variante del loto giratorio, y esta vez utiliza sus manos para romperle el cuello. Pero gracias al Kenpo, Retsu es capaz de acomodarse el cuello, solo para recibir un puño certero y una patada directa a la cara con la cual le desarticulan el cuello, evitando así que se rompa. Por lo que sí, el hijo del ogro quiere ser el más fuerte, pero no lo hará matando a sus rivales. Cosa que emputa a su viejo. Este desgraciado, adicto a la sangre, quiere que su hijo mate a sus rivales. La siguiente pelea es de Yaga contra Shibukawa. Este viejo, debido a su experiencia, sabe que no podrá ganar esta pelea. Su cuerpo le manda señales, con las cuales ve una puerta gigante, que le impide pasar. Pero él no estaba dispuesto a rendirse, y sale hasta el escenario para liberar la batalla, cuyo ganador iría directo a la final. Comencemos esta masacre. Jack se lanza, pero gracias a su experiencia, este viejito logra esquivar por poco el golpe del canadiense. Sin embargo, no se mueve mucho, y espera a que el otro se le acerque. Todo con el propósito de escupir el agua que bebió hace un momento directo al punto de control de los lagrimales, generando un efecto de ahogamiento en Jack, dándole la oportunidad de derribarlo, aunque sin hacerle mayor daño. Ya que como sabemos, este personaje es un monstruo. En el suelo, el rubio vuelve a recibir otro golpe, pero este hoy, ya es un hombre, aprovecha para morderle el talón al viejo, y se levanta para mandar una ráfaga de golpes rápidos, que este viejito esquiva por muy poco. Jack vuelve a ser derribado, pero consigue perforarle el brazo al pobre anciano. Shibukawa decide pelear sentado, y logra derribar a Jack en cada ocasión en la que este se abalanzaba. Pero este chuzado también aprende en sus combates, y en un descuido toma del brazo con sus dientes al anciano, y sin sueltarlo procede a darle la chinga de su vida, haciendo que Shibukawa use su último movimiento, con el que aparentemente le causó daño en la mano. Pero lastimosamente Jack le da semejante pisotón en la cara. El viejito ha perdido, un resultado que se lo esperaba, pero aún así dio todo de sí. Aparentemente, este monstruo es invencible. En los camerinos, Kureja confronta al rubio por el uso de sustancias, y aunque hace un intento inútil por detenerlo, Jack casi lo ahorca usando solo una mano. Pero antes de irse, el doctor le grita que su cuerpo está a punto de sucumbir, y en el próximo combate, de seguro morirá. Desde pues, de muchos madrazos, y un exceso de testosterona, llegamos a la final de este torneo. Antes de salir a la arena, Kato, Sudo y Kozue acompañan a Baki mientras come y descansa. Y aunque para una persona común digerir tantos alimentos, sería mortífero antes de una pelea. Este pelirrojo quema calorías con mucha facilidad y necesita el alimento, ya que el combate con Retsu lo había dejado demasiado agotado. Y a esto se le suma que el bueno de nuestro prota, se encontraba durmiendo en las piernas de su morra. Y haciendo este proceso, Exu daba tanto calor que el cuarto de espera parecía un sauna. Una vez en la arena, Jack aparece con una bata que dice Hanma. Así es. Este rubio es el hermano de Baki, el cual el hijo de fruta del ogro no reconoce. Pero le valen madres, ya que lo único que quiere en esta vida es derrotar al desgraciado de su padre, por todo el sufrimiento que pasó. Chingas a tu madre, Yuhiro. Antes de comenzar, Jack abraza a su hermano, ya que aunque odia el ogro, valora el esfuerzo de nuestro prota, y lo respeta por todo lo que ha hecho hasta ahora. El encuentro final inicia, y ambos empiezan a repartirse golpes, sudando como locos por el esfuerzo que requiere tal enfrentamiento. Y aunque con una diferencia marcada por su estatura, esto solo era un calentamiento, ya que lo verdaderamente bueno está por iniciar. El rubio trata de usar la técnica del mordisco, pero por primera vez en el torneo, esta es contrarrestada. Y Baki le mete tremendo codazo a su hermano, derribándolo en el acto. Así continúa hasta que trata de ahorcarlo, y aunque todos pensaban que lo tenía, la diferencia de fuerza es evidente. Y sin dificultad, Jack se libra del agarre, soltando lágrimas de dolor, ya que no puede dejar ganar a su hermano. Pero tampoco quiere ganar la pelea. El único miserable, que debe de morir, es el ogro. Aquí tenemos un flashback de la historia del nacimiento de Jack. Todo comenzó en Vietnam, cuando el ejército estadounidense, se encontraba ocupando el país asiático. Allí Strydum, quien más adelante sería el sirviente de Yohiro, le informa a su superior, que los yankees han caído. Todo bajo el ataque de un solo hombre. Y con ellos, también los prisioneros de guerra, habían sido cruelmente asesinados. Todo por un Yohiro Hanma joven, quien le valía a madres la guerra. No peleaba por ningún país, sino que simplemente quería probar sus habilidades, exterminando sin piedad a los soldados. En respuesta a eso, el general del ejército decide bombardear toda la zona norte, donde se encontraba el ogro. Según estos ilusos, Yohiro no podrá sobrevivir. Pobres desgraciados. Cuando aparece el equipo Bloody Mary, todos son masacrados. En ese momento aparece Yane, una soldado rubia ricolina, que detesta la guerra, por obvias razones. Y lo primero que le dice al ogro, es que le haga el frutifantástico. Obviamente a este desgraciado, le vale mandarinas, pero aún así, respeta la valentía de esta mujer, y la dejará vivir para más adelante, utilizarla. El general, que había ordenado el bombardeo, se regocija al ver tal destrucción. Pero la sonrisa, se le borra rápidamente, al ver a Yohiro, quien con una velocidad impresionante, lo mata. Y hace una máscara, con su rostro, para infiltrarse en el cuartel del ejército. Allí extermina rápidamente, a todos los soldados, y al salir, se encuentra con Strydum, a quien usa como escudo, mientras los demás disparan, con ametralladoras, causando una distracción, y escapa para destruir el lugar. En uno de los cuartos, se encuentra nuevamente, con Yane, quien trae consigo, un montón de explosivos, que dejan abandonados en el lugar, para escapar a toda velocidad, mientras la pólvora acaba con el fuerte, y con todos los que estaban alrededor. Momento, Pero si Strydum estaba ahí, ¿Cómo es que salió con vida? Nunca lo sabremos. Bueno, detalles. Antes de llegar a la salida del túnel, Yohiro le mente tremenda bofetada a Yane, y le revela que sabe su verdadero nombre, el cual resulta siendo Diana Nile. Una infiltrada de las Naciones Unidas, que llevaba a Yohiro hasta una trampa. El ogro no es ningún pendejo, y abusa, frutifantásticamente, de esta mujer. Ya saben, le hace el... No quiero que me desmoneticen. Ese gonche sumare, sale cogiendo a la rubia, en todos los sentidos, y extermina a todos los presentes. Antes de irse, es apuntado por Diana, quien al ver la espada, en forma de demonio, se caga del susto, y cae derrotada. Para unos meses después, dará luz al pequeño Jack. De vuelta a la pelea, Bucky es quien ahora recibe la chinga de su vida. Pero esto no es suficiente para acabar con nuestro prota, quien le empieza a dar de lleno en los dientes a este drogo. Pero lastimosamente, el rubio le da tremenda mordida en el brazo de nuestro muchacho. Una herida mortal, ya que había alcanzado una arteria. Cureja y el vendehumos de Botove se asustan al verlo. Pero nuestro muchacho no se rinde, y aplica un torniquete en la parte afectada. Pero luego recibe tremendo chingadaso con el que es derribado. Y antes de que su hermano continúe, Kosue interviene gritando que se detengan. ¿Bucky una mujer será capaz de detenerte? No, no, claro que no. Bueno, por lo menos en esta temporada no. Qué buena snalga. Bucky procede a hacer la técnica del loto giratorio, pero los músculos de su hermano se lo impiden. Y este que había aprendido algo en contra del viejo, utiliza sus técnicas para estampar a nuestro prota y morderlo. Pero nuestro muchacho contraataca con la técnica de Koshu, y le corta el nervio óptico de un ojo para ubicarse por la espalda y usar los puños sónicos de Retsu. Y luego la técnica de Higari con la que le rompe el brazo a su hermano. A la verga no se roben las técnicas pinches cabrones. Jack se ve forzado a utilizar todo lo que le queda, pero Kureha y el doctor del evento corren a evitarlo, ya que eso le generaría la muerte inmediata. Allí Tokugawa demuestra que está bien pinche enfermo, y amenaza al doctor del lugar con un cuchillo, pues no está dispuesto a detener la pelea. Maldito enano aprovechado. Pero bueno, yo también quiero seguir viendo esta pelea. El rubio le mete un chingadazo a su hermano que le rompe la mano, y de paso se destroza su propio brazo. Ahora aparece un zombie que está usando su máximo poder, y patea al pelirrojo estampándolo contra la cerca, con lo que queda prácticamente fuera de combate. Pero el canadiense vomita las drogas, adelgazando con rapidez, y cuando Kureha le dice que es suficiente, recibe un golpe que lo revienta y lo saca de la arena, ya que nada ni nadie detendrá este combate. Con solo un minuto restante antes de desmayarse por la pérdida de sangre, Bucky se levanta para continuar, pero en eso Jack empieza a un ataque implacable, con el que usa toda su fuerza, la cual lastimosamente para él disminuyó debido a la pérdida muscular. Es así que el prota se levanta una última vez para hacer el agarre con el que sometía a sus oponentes, y formando el demonio en su espalda. Logra ahorcar a su hermano quien se ha roto los dientes, por el esfuerzo tratando de liberarse, y cayendo finalmente ante la brutalidad de su hermano. Nuestro muchacho es el campeón. Al recibir el cinturón, Bucky es ayudado por su hermano quien se enorgullece de lo que logró, y vendándole el brazo para detener el sangrado. La ayuda a levantar su título mientras los demás, satisfechos por el espectáculo, comienzan a aplaudir. 30 peleas, 10 horas intensas de combate, así concluye el torneo máximo, donde los hombres más fuertes estaban reunidos. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado, pero por favor puedes seguirme en Twitch, que en ahí haga un chingo de pendejadas, y estoy seguro que te divertirás. Está bien, te daré tres galletitas, pero por favor sígueme en Twitch. Gracias. En el estacionamiento, Yuhiro estaba esperando a su hijo para su pelea, pero al ver a Jack en tal estado decide que no vale la pena. Pero este rubio está determinado a matarlo, y ataca como si de un león se tratase, recibiendo una mordida del ogro en la arteria del cuello, y luego siendo estampado contra el suelo. Este pinche ogro tal parece que está orgulloso de Baki, emocionado porque se haga cada día más y más fuerte. Una vez finalizado el torneo, todos vuelven a sus casas, mientras otros se entrenan. Por si te preguntas, Jack sigue vivo y se viene recuperando de a poquitos, pero ahí está. Stridun, la perrita, recuerda cómo fue la segunda operación para tratar de matar al ogro. Allí el gobierno americano envió de nuevo a varios soldados, repitiendo el mismo error que cometieron en Vietnam. Y aunque logran acorralarlo mejor que la vez anterior, todos los cabrones que fueron enviados son mandados con San Pedro. Así, uno a uno, cada equipo especial de combate es asesinado. Hasta que el presidente de los Estados Unidos decide liberar a otra bestia para combatir al pelirrojo. Un hombre que residía en una prisión y tenía las mejores comodidades del lugar. Biscuit Oliva, quien a cambio del favor pide total autoridad para hacer lo que quiere en el lugar. Cosa que obviamente le es permitida porque es oliva y puede hacer lo que se le antoje. El combate entre los dos se desarrolla a medias ya que Yujiro decide escapar. O bueno, es como cuando ella te llama para ver Netflix y en los últimos minutos te cancela. O sea que nos dejaron con las ganas de ver esta increíble pelea. Oliva se retira y deja que Yujiro continúe con su plan, el cual es hacer que hasta el mismo presidente caiga. Por lo cual, desde ese momento, hace muchos años, el gobierno norteamericano ha estado a disposición de logro. Así es, un solo hombre humilló y arrinconó a la potencia más grande del mundo. Si quieres que resuma la siguiente temporada, este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas y 2.000 comentarios. Y por favor, sígueme en Instagram. A la me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día y hasta la próxima.